Claudia Sheinbaum Pardo recibe constancia como presidenta electa y será la primera mujer en 200 años que estará al frente de la presidencia de la república. El líder palestino Mahmoud Abbas, dirigente de la autoridad palestina, anuncia que viajará a Gaza, aunque le cueste la vida, para intentar poner freno a los operativos militares israelíes. A la estrella del Real Madrid, Vinicius Jr., le ofrecieron un lucrativo contrato por más de mil millones de dólares para jugar en Arabia Saudita. La muerte de Matthew Perry fue causada por una sobredosis de ketamina, según investigación de las autoridades de Estados Unidos. Ya fueron arrestadas cinco personas involucradas. La muerte de Matthew Perry fue causada por una de las autoridades de Estados Unidos.